¡Hola, gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cómo subimos a dos estrellas el Jaguar CX-75 o otro coche, porque no lo sé, la verdad que en principio yo lo que creo es que va a ser el Jaguar, ¿por qué? Porque solamente me quedan dos planitos para subirlo a dos estrellas, este buen coche, esperemos incluso que lo subamos a tres estrellas, pero de primeras en dos estrellas, ¿y por qué? Porque me ha salido, llevo una racha que me lleva fatal, fatal, fatal de sobres, así que voy a aprovechar a comprar uno de 750 para subirlo a dos estrellas y así hacer la etapa 3 del evento especial del Divo, del Bugatti Divo, con dos estrellas, pues podremos conseguir un planito y además de 100.000 tokens y si llegamos a subir a tres estrellas, 250.000 y otro planito más, lo bueno es subirlo a cuatro, pero esto ya sí se nos va a ser bastante complicado, porque si lo subes a cuatro estrellas puedes conseguir cuatro planos adicionales, entonces nada, vamos a ver, ¿y qué es lo que hay que hacer? Pues bueno, vas a la tienda y compras estos preciosos sobres, sé que os gustan, sé que tengo muy pocos tokens, no sé si será la mejor de las opciones, pero me encanta este sobre, ¿vale? Sobre tiempo limitado, este Master Place Release, ¿de acuerdo? Quedan todavía 15 días y te pueden salir del Aquilon, que lo podemos subir al máximo también, ¿eh? El Porsche Carragente, que lo podemos subir al máximo, el Banda Electric, que lo podemos subir de estrellas y el Jaguar, que lo podemos subir de estrellas, ahora mismo el más cercano de subir estrellas es el Jaguar CX-75 y además no estoy avanzando en el evento porque lo quería subir por lo menos a dos estrellas, quién sabe si lo acabamos subiendo a tres estrellas, entonces ahí tenemos una probabilidad del 20%, son parecidos a los Boosts of Speed, que está muy bien y además, no solamente los por 15, tenemos que además pueden salir cuatro, así que veremos qué tal y vamos a darle caiga, por lo menos uno sí que vamos a comprar, a ver qué tal, tin, 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 furai, ¡ojo! Ahí lo tenemos, Jaguar CX-75 subido a dos estrellas y además vamos a aprovechar para hacer la etapa del Jaguar, ¡ojo! No me ha salido más, ¡qué troleada! ¡qué troleada! Fíjate que me está saliendo horrible, horrible de sobres y aún así me sigue saliendo horrible de sobres, porque en teoría me debería haber salido otro de cuatro, bueno por lo menos oye, subimos eso sí, el coche que quería, el Jaguar CX-75, ahora vamos a ver cuánto hace falta para subirlo a la tercera estrella y nos vamos acercando a subir al máximo el Porsche Carrera GT, me encantaría subirlo al máximo este coche, el Porsche Carrera GT, pero va a estar complicado, no os penséis, quedan unos cuantos, quedan unos cuantos, pues aquí lo tenemos, enhorabuena, tienes suficientes planos para mejorar tu coche, listo para subir a dos estrellas, nuevo rango máximo ha aumentado, bueno, nuevo rango máximo en 3.020, el Jaguar CX-75, así que venga, dale un fuerte like, venga, dale al botoncito de like que viene muy bien para promocionar el vídeo y me echas una muy buena mano, entonces le das un buen like y quien no esté, que se suscribe, venga, le da ahí el botoncito de suscribirse. Bueno, pues vamos a subir este coche a dos estrellas, ahí lo tenemos, es un coche que la verdad que lo han pedido mogollón para muchos eventos, así que subes estrellas, genial, es mejora tu coche, dos estrellas, rango máximo aumentado en 3.020, permite mejoras hasta la etapa 6, valor del garaje aumentado en 21.860, ya sabéis, el nivel 18 es el máximo, pero da igual, tú sigues subiendo y nuevas opciones de personalización, a ver, gámelos, venga, sube los niveles, sé que en la global todavía incluso estáis con nivel 18, así que por lo menos un añito vamos a estar así o igual no, igual nos lo traen antes también en cuanto lo suban en la global, pues nada, no vamos a comprar otro, la verdad que sería una opción, pero que no está saliendo nada, nada, nada bueno, pero no, no, que hay que ahorrar un poco, hay que ahorrar un poco, que estamos bajo, bajo mínimos, entonces, ¿cuántos planos van a hacer falta para subir este coche a tres estrellas? 27, no son muchos, no son muchos, no sé si conseguiremos subirlo a tres estrellas, es que tengo muy pocos tokens, tengo muy pocos tokens, a ver si consigo tokencitos, es verdad que tengo varios eventos de conseguir tokens, etcétera, pero ando un poco limitado, me gustaría subir este coche a tres estrellas, o sea, me gustaría, el Aquilon lo vamos a subir a tres estrellas, al máximo que diga, eso lo tenemos asegurado, yo de este evento salgo con el Aquilon al máximo, luego, ojalá nos acerquemos por lo menos, o subamos al máximo el Porsche Carrera GT, y aquí tenemos el Jaguar que me gustaría subirlo a tres estrellas, el Banda también lo podemos subir, pero es el que menos me preocupa, porque el Banda me sale en la tienda, ¿de acuerdo? Entonces, nada, vamos a subir alguna de sus características al máximo y ya aprovechamos para hacer la etapa, 10, 10, 6 y 9, pues nada, vamos a subir la velocidad punta, que ya sabéis que es una de las cosas que a mí más me gustan, 37.000 para subir a la etapa 4 y 54.000 para subir a la etapa 5 y 75.000 para subir a la etapa 6, ojito, y además tenemos aquí 60.000, solamente dan 8, así que tampoco merece mucho la pena, pero al máximo de dos estrellas coge 358,5 km por hora, no está mal, no es una velocidad que esté mal, para ser un coche A, al máximo de estrellas en 5, a ver cuánto pilla, pues nada, ahí lo tenemos y vamos a aprovechar para hacer la etapa 2, quitamos el tow drive y vamos a conseguir tokencitos, oye, no está mal, 250 tokens, esto es lo bueno que el coche sí que lo tenemos, o sea, y aquí esto nos lo daban solo por tener el coche, estos 250, pero además, oye, si somos capaces de mejorar 37 segundos, nos van a dar 100.000 y un plano en el Bugatti Divo, y además, si somos capaces de mejorar 36, un segundito más, cuando lo tengamos en 3 estrellas, pues nos darán otro planito de 250.000, hombre, el que más me interesa es esto, que son 500.000 y sobre todo por los 4 planos del Divo, sé que mucha gente me está diciendo que está muy difícil de conseguir el Bugatti Divo, la verdad que no tengo ni idea, supongo que si gente tenía este coche incluso a más de lo que tengo yo, etc., igual, igual tampoco lo consigo, pero bueno, no pasa absolutamente nada, a ver, vamos a darle cañita, y a ver qué tal se nos da, etapa 3, San Francisco, Ribera, y ya por lo menos vamos con la etapa 3, no sé cuándo voy a subir este vídeo, estoy subiendo otro, y tengo varios grabados, pero en algún momento tendré que empezar a subir, y subí el primero solo, me falta la etapa 2, esta era la etapa 3, pero es por lo menos para ir avanzando un poquillo, Bugatti Divo, evento especial, hecho quedan pocos días, poco quedan tantos para que termine, ahí todos con el Jaguar, déjame pasar, ujo, huevo, tuve la época de muy mala suerte en los sobres, fijaros que he aprovechado a hacer el truco este, pero bueno, no siempre sale, no penséis que siempre el truco de hacer la caza y todas estas cosas, casualidad te vas a salir buena apertura de sobres, porque en este caso, oye, sí que ha sido el coche que he querido, dentro del que cabe ni tan mal, os acordáis en los vídeos que iba grabando que cada vez salía un coche que no era el que quería, pues hombre, por lo menos, por lo menos no ha sido así, y tenemos otro planito más del Bugatti, ahí ya tenemos 8, y 100.025 tokencitos, que nos viene muy bien, estos 250 tokens, nos van a venir fenomenal, a ver si podemos comprar algún sobrecito extra del Divo, venga, vamos a aprovechar a hacer otra carrera, cuando pasen los 45 segundos, a ver, todavía no hemos conseguido desbloquear esto, nos faltan 7 eventos, de todas formas, la etapa 1 nos quedan bastantes, nos quedan bastante, el coche solamente lo tenemos en 2 estrellas, cuando lo tengamos en 3 estrellas ya aprovecharemos y conseguiremos estos 5 planos, estos 500.000, y además conseguiremos 2 más, 200 tokencitos más, que nos va a venir muy bien, y la etapa 2, todo esto ya lo hemos conseguido, es verdad, de la etapa 2 solamente nos quedan 5 más, a ver, desbloquear esta etapa, sí que lo vamos a conseguir desbloquear, pero ojito, que no vamos tan tan sobrados, o sea, puede llegar un momento que te quedes bloqueado relativamente rápido, al menos que no tengas estos coches bastante arriba, y luego este coche, en cuanto nos lo piden, yo en mi caso ya lo tengo en 2 estrellas, vale, vamos a conseguir un plano, casi en 3 estrellas, yo espero tenerlo en 3 estrellas al final, que vamos a conseguir otro planito y 250.000, 4 estrellas es la parte positiva, 4 planos más, pero no, no lo vamos a poder subir a 4 estrellas, porque yo no tengo tantos tokens, señores, no tengo tantos tokens, como veis, ando un poco pobre, pues nada, vamos a aprovechar y vamos a hacer otra vez, lo único que hace falta, pues, es terminar la carrera, así que no pasa nada, etapa 3, San Francisco, Rivera, pero como vemos, que incluso no haría falta casi ni mejorar la tercera estrella, para poder hacer el tiempo que nos están pidiendo, y poder conseguir otro planito más, pero dicho, donde se obtienen muchos planos, es realmente cuando ya tiene los coches casi al máximo, al máximo, no lo que te dan son piezas épicas, pero casi al máximo, una estrella menos que al máximo, es donde se consigue maximizar a tope los planos, entonces vamos con, con esta etapa 3, no, Vals, cuidado, a ver si somos capaces de subir este cochecito, necesito muchos tokens, Vals, necesito muchos tokens, I know, pero yo sí que espero que por lo menos este coche en 3, y que en el futuro lo sigan pidiendo tanto como lo han estado pidiendo hasta ahora, eso sí que también me viene bien, le di a 36, ¿no? 34,9, sin problema, casi estaríamos en tiempos de cuantas estrellas, ahora lo vemos, con 34,9, menos de 35, 25 tokencitos más, estaríamos aquí con 36, con 35, con 5, con 34, fíjate, no estaríamos lo suficiente si lo que nos lo piden al máximo, pero lo demás, incluso podría hacer 34, ¿eh? Yo creo que podríamos llegar a bajar a 34, pero aquí ya estamos hablando de tener al máximo este coche, que eso sí que no lo vamos a conseguir, pues nada, otro más, otro tokencitos más, y ahí, poco a poco, 24 de 30, solamente nos faltan 6, que eso sí que lo conseguiremos relativamente fácil. Pues nada, espero que te haya gustado este vídeo, dale un fuerte like, suscríbete si no lo estás, te invito a este verde donde pone Badgamer, y aquí tienes más vídeos de este evento especial del Bugatti Divo, que ya veremos si conseguiremos o no, y ya veremos cuando subo este vídeo. Venga, nos vemos en un próximo vídeo, ¡saludos!